¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me importan las grandes ciudades? Si allí imperan el vicio y maldad En ti luce la sana costumbre En ti brilla la santa hermandad Eres culto la diosa Minerva Da su ciencia profusa por ti Por las leves también Teresita Que se yerguen rufantes aquí Dios bendiga a los sabios mentores Que difunden contentos la luz Y nos dan los consejos más puros Son los cristos que llevan la cruz Cuando cese mi vida yo ansío Pueblo amado un humilde rincón Donde pueda dormir al regazo De mi tierra que hallara color Naranjito es mi hogar predilecto De borinque en un plástico edén Mis cariños por ti son eternos Porque tú eres mi hogar predilecto Porque tú eres el alma del pie 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.